Hola a todos, mi nombre es Cecilia Burgos Guerrero, creadora visual del puerto de Veracruz. Los invito a conocer un poco de mi obra, de mis procesos y los temas recurrentes en ellos. También quiero compartirles mi espacio y la forma en que se van desarrollando y enlazando mis ideas. Los procesos mentales siempre han sido de gran interés para mí, por lo cual es una constante en mi desarrollo creativo el profundizar en algunas de las diferentes formas de percepción, transitando dentro de la amplia gama de posibilidades que me puede aportar algo tan complejo como es la mente, lo cual puede resultar en algunos casos en nuevos paradigmas. Ejemplos de temas que han sido recurrentes en mis piezas a lo largo del tiempo es el caso de la memoria, el cuerpo, la muerte y los recuerdos. Ya es debido a la importancia que considero que tienen en nuestra vida diaria que tomamos como base las diversas experiencias que se desarrollan a lo largo del transcurso del tiempo y que nos van formando el carácter, es decir, el cúmulo de vivencias que crean las características específicas del ser. Mi proceso está ligado a la conexión de imágenes internas que generan imágenes en constante diálogo, visibilizando lo escondido en el interior de las personas, recopilando instantes y momentos perdidos. La figura humana de la mujer, los insectos, las plantas con o sin flores en mis piezas, son testigos de todo lo que nos rodea, generando un registro que me permite abrir nuevas puertas a distintos niveles de profundidad para seguir explorando a partir de la intuición, los afectos y las pausas en un caleidoscopio de imágenes. Es de mi interés como el hombre contemporáneo no se preocupa por su proceso reflexivo individual porque vive rodeado de memoria almacenada, lo tiene todo al alcance de la mano, bibliotecas, museos, archivos, listas interminables de audio y de video, internet, depósitos innumerables de palabras, sonidos e imágenes que le restan la importancia real al proceso psíquico que se lleva a cabo en nuestro yo interno. Sin embargo, es ahí donde busco detenerme e iniciar un diálogo con la pintura, dejar de lado ciertas características específicas de dichas circunstancias bajo la influencia de la mente, recordando que es defectuosa, frágil, efímera e incluso ilusoria, de que todo lo que se guarda en su interior puede esfumarse, desaparecer sin dejarlas. Dichas inquietudes son el origen de creación de mi obra, a partir de bocetos, la lectura constante de libros, exploración de espacios, búsqueda de imágenes, genera o registro de la naturaleza, formas y símbolos que se resuelven y acomodan, que permiten trazar otros modos de existir. Siendo testigos de todo lo que nos rodea, voy armando un imaginario en el cual sobresalien inquietudes y preguntas, la cual se basa en una búsqueda de mayor conocimiento de los medios no habituales, junto con el juego en el uso de los lenguajes para lograr una mayor significación en lo que una pieza de carácter creativo puede expresar. La naturaleza de lo efímero y el uso de los símbolos como lenguajes no verbales son una constante que permite construir nuevas estructuras de cómo nos aproximamos y vinculamos con la incertidumbre de nuestros pensamientos. Mi trabajo genera proyectos enfocados en la experimentación de diferentes tipos de materiales y soportes, muchas veces pintura, que es mi técnica más concreta, otras tantas a partir de textos, fotografías, collage, los cuales considero vínculos y muchas veces pretextos para conseguir y seguir explorando a través del uso de contrastes de color, juego con los soportes y las texturas visuales. Trato de que el discurso predomine antes que la técnica y esto me permite ir creando una experiencia fuera de lo habitual a las miradas expectantes. El trabajo de mis piezas ocurre mucho tiempo antes de que yo le concrete en algo físico, siendo el proceso de reflexión y construcción mental un proceso que abarca gran parte del tiempo del proceso creativo. Transcurren los minutos, horas y días en ese transitar de ideas que terminan plasmadas en algo visible, no siempre en algo entendible. Ya sean un políptico en imágenes casi ininteligibles que inviten al espectador a un juego de signos y señas o una instalación con materiales poco convencionales como puede ser el uso de basura, mis piezas, más que crear una visualidad enfocada a aspectos demasiado formales, buscan provocar una introspección acerca de la vida de las personas, reflexionando en la función social del arte, ya que cada uno de nosotros tenemos pequeñas cosas que nos han quedado guardadas en los lugares más inesperados de nuestro cerebro, imperceptibles pero latentes, tratando de explotar al máximo esos mundos internos que solemos tener como lugares secretos y en los cuales siempre hay un gran cúmulo de información. Pienso que todos hablamos en diferentes formas de expresión para rellenar huecos, fisuras que se extienden en un flujo discontinuo de la temporalidad. Este es el juego donde se forma y perpetua la conciencia y ahí es donde mi obra pretende insertarse. A la par de mis lienzos en pintura siempre me encuentro realizando pequeñas piezas en acuarela o collage que me permiten transitar entre una obra y otra como un remanso entre el espacio dialógico de mis creaciones. La narrativa nunca se detiene pero los formatos y técnicas varían de acuerdo a mis inquietudes mentales. Me considero una exploradora de instantes que pueden quedar capturados en diferentes técnicas en el universo limitado de las imágenes explorando la unión de estrategias de creación provenientes del arte contemporáneo con manifestaciones y expresiones en la profundización de la teoría del color. Les agradezco a todos la oportunidad para compartirles mi espacio y transitar en las narrativas pictóricas de mis piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!